Pensé que era el fin de las lluvias. ¿Se acuerdan que les había dicho que era el fin de las lluvias? Que barbaridad. Tiene como va la carretera, el camino. Algo increíble. Yo pensé que era lo último. Pero no, no, no. Que barbaridad. Algo increíble. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más cómo va el camino. Este es el camino, fíjese. El camino de acá de la cruz. Miren nada más el camino cómo está. Pensamos. Yo pensé. Me equivoqué con ustedes. Porque siempre así pasa. La despedida de las lluvias es. Ya como a mediados de septiembre. El 20, 25 por ahí. Pero miren nada más. Miren nada más cómo está aquí. En el rancho. Miren nada más en el rancho lo que está pasando. En pleno rancho. Fíjense nada más. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Increíble pero cierto. Que barbaridad. Yo pensando que era lo último. Lo último de las lluvias. Pero no. No era lo último. O sea como están los climas. Como está la situación. Todo bien cambiado. Pues no se espera otra cosa. No se espera otra cosa. Miren nada más. Miren nada más. Este es el camino. El camino del rancho. El camino del rancho. El camino del rancho. El camino del rancho. Miren nada más. Que barbaridad. Yo pensando y diciendo. Miren. Esta es la despedida de las lluvias del 25 o 27 de septiembre. Algo así. No pues no. Pues fíjese que no. Miren nada más. Este es el camino. Este es el camino que llega acá. El rancho. Este es el camino. Se está convirtiendo en un río. Se está convirtiendo el camino. En un río. Cosa que no se ponía así. En plenas lluvias no se puso así. En plenas lluvias. Y ahora. Que estamos en octubre. Ya para entrar casi casi a noviembre. Miren nada más. Que barbaridad. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ya con esto. Pues ya no. Se confía uno. De que ya. Van a entrar las secas. Y se despiden las lluvias. Pues no. Esta es una de las sorpresas. Una sorpresa más de lluvias fuertes en el rancho. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Miren nada más. Para allá para arriba. Miren. Para que vean que este es un camino. Este es el camino. Miren. Un camino. Un camino completamente. Miren nada más. Un saludo a todos mis amigotes y amigototas. Por allá hasta la distancia. Un abrazo grande para todos y todas. Miren nada más. Les voy a dejar esta toma. De otras lluvias más en el rancho. Otra fuerte lluvia más en el rancho. Una lluvia inesperada. Estaba bien clarito el cielo. Como si ya no fuera a llover. Y miren nada más. La sorpresota. La sorpresototota. Que barbaridad. Que barbaridad. No puede ser. Ya lo que podemos hacer. Pues disfrútenla. Porque ya no sabemos si es la última lluvia de oro. O faltan más. Disfrútenla como si fuera la última lluvia. Sí. Como si fuera la última lluvia. Disfrútenla. Como si fuera la última lluvia. Ustedes Chichachi me está mojando Uuuuh Mira nada más Otras lluvias inesperadas Otras lluvias inesperadas Qué barbaridad Mira nada más Mira nada más Y sigue Y sigue Uuuuh La de agua y más abajo hay lodo Un abrazo grandote para todos y todas Como siempre amigos Espero que se encuentren bien Tanto de salud Como de todo lo que ustedes necesitan Que estén bien Gracias, gracias por todo Por tantas cosas Un saludo para Margarita Hasta la distancia No sé de dónde te comunicas Pero un saludo hasta donde estés Margarita y muchas gracias Muchas gracias Margarita Por tu apoyo a mis videos Y por todo Por todos los lindos comentarios Y por todo que siempre me das A mis videos Tú y todos y todas En general Ahí está Fíjense nada más Como la ven Como la ven Y sigue tronando Sigue tronando Y sigue el maestro Y sigue el maestro Nando Que me antoja para bañarme Que me antoja para bañarme Pero pues no, no Ustedes ya me dijeron que no Pues así de que no No me baño No me baño Ya me bañé hace rato Ya me bañé hace rato Pero en la regadera Aquí no, porque está bien Este Y ahorita está haciendo algo de frío Me puedo resfriar Oye nada más como se oye Ayayay Pues nunca había visto yo Este camino aquí así Como está, no lo había visto yo Miren nada más hasta allá Miren hasta allá Que barbaridad No puede ser No puede ser Pues que hay agua Porque si no hay agua no hay vida Ahora si el río va a crecer otra vez Con esta fuerte lluvia Toda esta agua cae el río Y se va a poner más bueno el asunto Más bueno se va a poner este asunto Así con este Con estas lluvias Que barbaridad Pues se inundó el rancho Se inundó Se inundó el rancho otra vez Se inundó El camino que conduce para acá Cerquita Bien cerquita del rancho Miren nada más ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira lo que viene! ¡Mira el pato! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulada, qué bárbaro! ¿Cómo no lo grabes de allá cuando vienes de arriba? ¡Está aprovechando el patito! ¡Está bañándose allí! ¡Pato! ¿Dónde estás? ¡Invítame a bañar! ¡No te rías, no te rías! ¡Invítame a bañar! ¡No te rías! ¡Invítame a bañar! ¡Invítame a bañar! Ahí está. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Bárbaro! ¡No te rías! ¡Pure eso! ¡No te rías! Ahí está. que va a ser el pato, ahí ves que el pato nada, ahí ves que el pato nada, ya ves que ni agua bebe, mira como tiene el pico, pensé que lo tenía bien doblado, pero tiene algo negro ahí en el piquito, a ver, al agua pato, al agua pato, al agua pato, eso, bravo, a nadar pato, Andale, nada, queremos verte nadar, hombre, queremos verte nadar, hombre, que te cuesta, ya se subió para arriba, hace rato lo vieron, nada, como se paseó, ahí va, ahí va, andale, vámonos, paseate en el agüita, míralo, ahí está, eso es todo, no, sí, tíralo, jajajajaja Ven para acá, ven, te patio para acá Vente, vente para acá conmigo Ahí viene, mire que me haría mía Kent, vente, vente Vente morte ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Me despido a ustedes! ¡Adiós, adiós, 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 amigos! Un saludo hasta la distancia, hasta la distancia, un abrazo grande para todos y todas. Y disfruten estas otras lluvias. Pensaba que era el final o la despedida de la lluvia de septiembre, pero no. Ya estamos en octubre y se vino una buena. Ahí está para que la disfruten. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, adiós!